El Val de los Hombres En el teatro de los recuerdos Sus ojos negros nunca disparan Y como corren en el de los sueños Usan los míos como antifaz Cambian las luces de hoy en un piano La melodía deben acabar Y con sus notas se busca en vano Negros rincones de un cuadro ideal De que está hecha la tarde aquella Que jardines muergan de su hora Ocaso inmóvil el efecto de llenar Ayer que es hoy y siempre ahora Bailan las sombras en veras en penas Sobre la orilla sutil del compás Bailan las sombras en veras en penas En el olvido los sombras de viento Nada, la luna es el final Última noche todo se calma Se abre el telón de la eternidad Sobre amor y sombras se va mi alma Y se repite la unidad De que está hecha la tarde aquella Que jardines muergan de su hora Ocaso inmóvil el efecto de ella Ayer que es hoy y siempre ahora Bailan las sombras en veras en penas Sobre la orilla sutil del compás Válidos en un mundo de luna llena Van tan matirite Que van y na en un mar Altyazgo ¿Vale? Aplausos 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 Si Aplausos Gracias.